Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Acaban de ingresar Marilda Ramos y Miriam Casco a lo que sería la sede de la Morte Judicial para reconocer el cuerpo de Alejandro Ramos. En este momento, a la que estamos observando en imágenes es a Marilda Ramos Tía, que está charlando con el fiscal Javier Casal. Nos decía más temprano el fiscal que este procedimiento no tardaría mucho teniendo en cuenta de que existen ciertas similitudes entre varias pruebas que ya fueron cotejadas por la fiscalía, por ejemplo, videos donde se lo podía observar a Ramos en ciertas prácticas con esta banda criminal del norte y con el cuerpo, específicamente en la mano. Hablamos de un reloj que sería ya prácticamente utilizado como fiscalía como comparación para decir si es él, pero estaban esperando de que los familiares traigan algún tipo de documento o puedan reconocerlo. Esta gente vino al interior del país, vino acompañada por una comitiva anti-secuestro y en este momento están procediendo al reconocimiento del cuerpo de Osvaldo. Renato, ellos, o digo, los familiares, no hablaron aún, no emitieron algún tipo de declaración. Llegaron hace aproximadamente un poco más de cinco minutos. Llegaron e ingresaron rápidamente a lo que sería la morgue, fueron ya recibidos por el fiscal Javier Casal y ahora de manera inmediata se trasladaron ya a lo que sería ya la morgue y en este momento están realizando el procedimiento de reconocer el cuerpo de Alejandro Ramos, un procedimiento que nos dijo el fiscal que no iba a tardar mucho, que no iba a haber mucho trámite burocrático con respecto a lo que sería trasladar el cuerpo o llevarlo al cuerpo. Uno siempre se pregunta por qué, por ejemplo, ellos no vinieron ya con la ambulancia, por qué se tardaron en venir. Son preguntas que obviamente las vamos a trasladar cuando corresponda a estas personas que vinieron con una comitiva de la Fiscalía Antisecuestro y ahora mismo se encuentran dentro de lo que sería la morgue. O sea, vamos a preguntarles por qué ellos no vinieron en la ambulancia, por qué se tardaron tanto o por qué se tomaron su tiempo. Son cuestiones que vamos a ir teniendo respuestas claras a medida que vayan saliendo, pero esto es reciente, esto es ahora. No tardaron ni diez minutos en ingresar a la morgue. Eso sí tardaron un poco en llegar, porque las informaciones que estábamos recibiendo es que iban a estar tardando en llegar, o por lo menos iban a llegar en el transcurso de la tardecita o por lo menos a las tres de la tarde, pero finalmente se dio en este horario un poco pasado a las seis de la tarde.